Bailando la cumbia, el sonido del bobo levantando las manos hacemos quilombo Rempachado No puedo parar esta gira, no quiero ver el amanecer La locura me esta consumiendo y no puedo parar de beber Si pinta la piba zurra, alta noche vamos a pasar Ya se estan poniendo locas, yo me voy a delirar Me rempaché, zarpa del sol, alta trola toda en bola de control Me rempaché, zarpa del sol, alta trola toda en bola de control Epa Pacho, esta noche pinta un quince loco Tres, cinco, no No puedo parar esta gira, no quiero ver el amanecer La locura me esta consumiendo y no puedo parar de beber Si pinta la piba zurra, alta noche vamos a pasar Ya se estan poniendo locas, yo me voy a delirar Me rempaché, zarpa del sol, alta trola toda en bola de control Me rempaché, zarpa del sol, alta trola toda en bola de control Alta trola toda en bola de control Por favor Como te delirar Por favor O amor Por favor Lo que voy a delirar Me rempaché, zarpa del sol, alta trola toda en bola de control